De las pocas personas que procuraron el impuesto de circulación vehicular está el joven Romney Pichardo, quien indicó que la falta de tiempo en sus actividades diarias no le permitió comprar el marvete dentro del plazo sin recargo que dio la Dirección General de Impuestos Internos. Pero esta mañana acudió a la sucursal de la avenida a los próceres de esa entidad para adquirirlo. Iba a venir ayer y se me presentó un inconveniente, entonces lamentablemente tuve que venir hoy. Al igual que Romney, la señora Miledis Cava también asistió a esa sucursal para recuperar la lámina del impuesto, ya que contó que cuando lo compró durante los días sin recargo, fue asaltada antes de colocarlo en el cristal delantero de su vehículo. Yo compré el marvete y saliendo del banco me arrebataron la cartera. Yo tuve que venir ayer aquí a buscar el número, luego ir a la policía para venir hoy, todo un proceso. Durante las horas de la mañana escasamente se observaron personas acudiendo a las entidades bancarias por el marvete, pese a que impuestos internos extendió hasta el 28 de febrero su compra pero con recargo. El monto de recargo por no renovación durante el plazo establecido es de 2.000 pesos. Aquellos que no renovaron el marvete del 2020 a 2021, el recargo es de 2.100 pesos y 3.100 pesos quienes no renovaron el del 2019-2020 y años anteriores. En tal sentido, el marvete continuará vendiéndose en más de 700 instituciones bancarias durante todo el mes de febrero. Jaycee Capellán, Noticias S&E.